Perfecto, mal momentito Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Vale Bueno, bueno 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 Bueno Bueno, 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 bueno sí Gracias por ver el video 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 No necesariamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿En serio? ¿Para que no? ¿Qué es tú? A ver... A ver... A ver... A ver... Vale... A ver... A ver... A ver... A ver... Uy... 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 Tengo que subir este año por lo menos a 10 viewers como sea, por lo menos. ¿Quién es? Vale, es una chica. No, 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 no soy yo, 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 no soy yo. Corre, 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 no. Sí, 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 ay. Yo veo, veo, pero me ha visto. No, no soy yo. Voy a ver, a ver. Yo, a ver. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Vale. Vale. Eh. ¿Qué puedo abrirse ahora? Espérate. Vale. Ahora. Soy inocente. Vale. Vale, vale, vale. Uy, 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 uy. Jorge. Ok. Este es mi canal pinciperador directo. tengo un canal principal de la otra plataforma vale 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 no voy para abajo y este campeando aquí, este siempre hace lo mismo, saca aquí quieto que no me deja pasar estoy sentando por aquí y ahora vale ahora me voy por aquí hay que no puedo, hay que cristal por aquí vale, por aquí, vale vale, vale, vale pobrecito no puedo subir no, no soy yo, no no soy yo, Killo madre mía, va y me mata no soy no 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 Bueno, vamos a ver Si nos entro otra vez Vale No menos se puede salir afuera No menos que se pueda entrar Vale Uy, 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 uy Corri, corri Vaya tela Madre mía Vaya tela Vaya tela Vale Y ahora Pongo por aquí Uy En serio Vale Siguiente partida Siguiente partida Vale Vamos a ver ahora A ver conmigo Vamos a ver conmigo Oh, qué pena Qué pena Qué pena Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Soy inocente ahora Soy inocente ahora Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, vengo para acá Y va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ahora Vamos a ver Están aquí Bueno Hemos ganado Voy a poner una cosa Vale Un momentito Vamos a ver 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 Gracias. Vale. y luego estas anivideitos y esto no puedo hacerlo se me queda tranca la pantalla vale vale yo lo agrego vale vale voy a ir vale vale a ver bueno ponmelo por aquí pero espérate lo voy a agregar por aquí voy a agregarlo vale este es rompro 652 vale ya está ya se lo envía la solicitud vale me uno a ustedes vale hola hola seguro que me ponga dímelo ya que yo no lo puedo ver se me escribe algo por el chat y yo que soy yo no lo para si se me escribe algo así google Quién es, quién es, quién es, quién es Quién es Quién es No saben notas de ese verde, no Espero que no sea él, lo voy a seguir Eso espero que no sea él No, 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 no Venga ya, que pena Debo ser subido de nivel aquí Perdón Oh, se sube de nivel aquí Yo soy yo todavía nivel 1 Y por ahí si me siguen, que me sigan si quieren Para que puedan jugar conmigo Oh, lo que más que más de tocar Oh, lo que más que más de tocar Por aquí no hay nadie Oh, lo que más que más de tocar hoy cena es que soy malísimo, soy malísimo soy malísimo parece que sabe que soy streamer pero lo que terminamos me hacen eso madre mía otra vez quillo otra vez no otra vez me he tocado otra vez me he tocado será posible ajá 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 uuuh uuuh le dao aquí parece que hay uno aquí es que soy yo uno no a poner cherry a poner cherry a poner cherry no 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 No, espérate que he visto uno por aquí Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca Ven pa'ca Ahora voy a buscar otro Yo no puedo pasar Ah, por aquí, por aquí Otra vez el mismo de antes Madre mía, espero que le toque a otro Porque a mí ya me ha tocado tres veces aquí Madre mía, qué malo soy aquí Madre mía, qué mal Madre mía Me ha tocado tres veces Me ha tocado tres veces, pero no me toco otra vez Me ha tocado tres veces, pero no me toco otra vez Que no me toque Que no me toque Que no me toque Me está siguiendo ¿No serás tú o no? Ay, me está siguiendo Creo que es el Creo que es el No, es el verde Cuidado Bueno, voy a poner esto para los nuevos Y esto para los nuevos Y esto para los nuevos Voy a echar un vistacillo a mis canales Uy, ha ganado Uy, ha ganado, ha ganado, ha ganado, ha ganado Bueno, esto por aquí ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Porque poco Casi casi me toca a mí otra vez Casi 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 No soy yo, no soy yo, no soy yo No, no, no Chapa ya, chapa ya, chapa ya, chapa ya Chapa ya, chapa ya Se me está escuchando, claro seguimos Espero queiliyor No se va a mirar Directamente Buscando ¿Qué es lo que hay en serio? ¿Qué es lo que hay en serio? En serio, hola Alicha Es que lo sabía Leon, es que lo sabía que me estaba viendo por el directo Hola Austin Los que se los agrego luego, para jugar el próximo directo Vale, pero tendrás que agregar Cuando acabe esta partida, vale Vale, voy a poner Vale, Alicha, vale A ver, ¿dónde están esta gente? Gracias por seguirme, Alicha y Austin Aquí tenéis Por si tenéis No tengo ni idea, Alicha Yo no tengo una Tiene que ser tu internet, Alicha Porque yo lo veo bien El directo O no sé Sí, claro, mira Por ahí arriba lo tienes Pero te lo voy a poner, ¿vale? Ahora vamos a acabar esta partida Os agrego, ¿vale? No te creas, yo en el móvil lo estoy viendo bien ¿Dónde estoy yo viendo el chat? Para hablaros Hola Leon, no huya Leon, no huya Leon, no huya Leon, no huya Ahí está, ahí está, arriba ¿Dónde estáis? He visto uno ya Jajajajaja ¿Dónde estáis? Vale, vale, ahora te agrego, Vale, Alicha Ahora te agrego, un momentillo, ¿vale? Que acaba la partida Leon, no huya Leon, no huya crack 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 está tranquilo está quieto vale voy a agregar a estos chicos vale ahora vuelvo y boni eres tú no licha vale vale pues agrego vale voy a volver a unir más aquí vale 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 ya te he aceptado yo he aceptado vale bueno ahora jugaré con vosotros vale voy a seguir jugando otra partida más con ellos ya juego con ustedes por no dejaros tirados yo no soy ahora quién es me parece que es o león o el verde vale vale ahora me uno a ustedes ahora me uno yo a un juego para que jueguen ustedes vale bueno me voy a unir yo a un juego para que jueguen ustedes vale vale ya podéis uniros a ver si podéis Vale, vale Agustín Vale, vale Voy a jugar con la comunidad Vale, vale Me está siguiendo quiénes Vale, pues A esta partida buscaré Vale, 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 vale Voy a tener que esperar a que terminemos esta partida No, no, no hay más Vale No, no hay más Vale 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 A ver qué graciosa la skin es muy graciosa está lleno esperarse, esperarse voy a ir a otro salirse salirse y ahora entro a otro, a ver si a ver ahora a ver ahora chicos osb jovis unido vale, documento no vale claro porque dice lleno pero no estará tan lleno si te puedes unir claro, te dice lleno pero no estará tan lleno si te deja entrar inocente se volvió lleno, no me digas pues entonces espérate una partidita aquí y nos vamos a otro juego bueno, unete tú a uno y ya me uno yo vamos a ver a ver vale vale estamos muteados vale vamos a salirnos vale donde está austin aquí aquí vale vale Bueno, yo me he unido yo Yo me he unido Vale, ha ganado Vale, ha ganado Vale, a ver, soy inocente Soy inocente Vale, Austin Pues protégeme A mí, a Licha Cuidado, cuidado Está por ahí, está por ahí, está por ahí Madre mía Si te he visto, te he visto morir Socorro, socorro Ay, madre mía Madre mía, aquí yo Yo me moví Yo también Es Lele Vale, un momentillo Me salgo de aquí Vale 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 Gracias Vamos a mirar lo que me ha dado Aquí a menú Inventario Vale Y lo puedo poner Uno puede ponerlo ahora Vale 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 Ya está Vale Tengo una aspa de Equivoc porque estoy jugando en Equivoc, claro 20, 20, 20, 20, 20 aquí está juntos cuidado 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 bien, 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 bien bien, bien, bien 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 el juego bien, hemos ganado, hemos ganado vale, ya estás aquí otra vez espero que se te cache otra vez bueno, para la gente nueva que venga este ya lo voy a dejar por aquí vale vamos a otra bueno, soy inocente vale, un momentito bueno, pues vamos allá bueno, esto lo recojo a ver, a ver, a ver, a ver a ver bueno, a ver, a ver vamos a ver acá vale un, 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 un un, un, un no, 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 no cruce no, 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 no Como estoy esquivando niños, madre mía, no, déjame de perseguir, no, yo no soy, 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 yo no soy. No. Uy. No, no. Aquí no me ve, aquí no me ve la señora. Ahora, 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 ahora. si, 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 si. Vamos, vamos. Me he escondido. Vamos, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Madre mía, es el último. Madre mía, chaval, es el último. Y ahora se ve que vendrá el Starfield, luego no me juego un videito de Brawl Stars para la otra plataforma, seguramente si tengo ganas, no voy a hacer un video sin ganas, ¿sabes? A ver quién es, quién es, a ver quién es, 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 quién vamos ahi, vamos ahi vamos ahi que me ha pasado, porque soy negro porque mi esquina negra porque sabe mi esquina negra me veis que tengo la esquina negra ahora con el juego bueno voy a jaja 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 vamos a venirse, venirse, venirse es un error de juego ahora vuelvo a salir jaja 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 ahora salimos y volvemos a entrar quien queda que hay alguien oh yeah oh yeah ya se puede ir ya se ha acabado ¿no? en el juego no hay más gente por aquí no lo voy a salir a volver a entrar el juego vale vale a ver a ver a ver tengo que volver al juego a mí también pues yo voy a salir a volver a entrar al juego ahora pues me voy a quedar parado se acabó el tiempo ah mira estaba ya escondido estaba ya escondido ahora me parece bien ahora ahora vale para la gente nueva tengo esto eso es para si no me dijo si no me dijo y algún día yo un directo lo resubo ahí los directos y también hago videitos de otros juegos como minecraft para ese canal de esa plataforma que no quiero decir nombre aquí a ver vamos a ver me dice va a que lo sepa ya lo nuevo cuando llega del security bridge no me pone mi voz ¿vale? pero hablo con ustedes por el chat también hablo por el chat yo, yo hablo o por vos como ustedes y por el chat cuando no tengan el micrófono os lo aviso vale a los nuevos de que cuando juego ese juego no no utilizo el micrófono bueno, a ver, a ver, esto por aquí creo que no puedo agarrarlo venga y si, y no lo he agarrado bueno, a ver, a ver vaya tela bueno, algunas partiditas más y lo dejaré por aquí bueno, a ver, a ver vamos a ver vale, este hay dos partiditas más y lo dejaré por aquí aquí viene ahora, hay dos más y lo dejo por aquí ya otro día que vaya de rolo vale otra señora que se llama blanca para ser inocente bueno, vamos a ver Bueno, a ver, a ver Voy a tomar aquí Vale Ahora vamos con la penúltima Partida de hoy Y ahí tenéis un videíto en la otra plataforma Que cuando salga podéis ir a verlo Vale Voy a ganar esta vez Hola chicas Hola Voy Y eso no vale subirse ahí Quillo Me tramposa Bueno, vamos con la última partida Vamos con... Dime, Austin Vale, vale, vale Muchas gracias Muchas gracias por el consejo Es que yo no sabía nada Pero muchas gracias Para la próxima vez No sé Pero por si no me acuerdo Me lo recuerdas Por si acaso Hola Hola Kitty No, no hay, no hay, no hay, no hay Aquí tienes Me quedo un ratito más Avísame Kitty ¿Habéis, ¿sabéis, qué tí? ¿Qué tí? Ya para la siguiente partida Es que aquí va muy rápido Aquí para los nuevos Anda Yo 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 Mira quién es Mira quién es No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que no me doy tiempo A moverme por eso Pero no pasa nada No pasa nada Vale, un momento Vale, un momento Vale, voy a hacer un momento A ver si Kitty Me ha enviado, ¿vale? Vosotros quedaros Vale, voy a mirar si me ha enviado Vale Pues me voy a meter Entonces avisa, ¿vale? Vale Vale, voy a poner En este Vale Vale, ¿cómo se pone esto? Vale, así Esto es Para los nuevos que vengan También Vale Salgo un momento Y te acepto Vale A ver ¿Tú? ¿Vark? Vale Venga Pues vamos a jugar Vale Espérate No te vayas aún Ni todavía Vale Ahora sí Vale 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 Ya está Vale Era Kaguay Laura Vale Que aproveche Vale 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 Buenos Y No te vayas aún No te vayas aún Te vayas aún No te vayas aún Cuidado, cuidado, mucho cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Buena victoria. Fuerte gracias por pasarte Austin y por seguirme. Ojalá, ojalá, pero eso poquito a poco, ¿sabes? No sé si en un rato estaré todavía. Yo es que llego a las 2 horas y tengo que cerrar directo porque son mis horas diarias. Uh, anda. Puede ser. Vale, siguiente partida. No sé si en un rato. No sé si en un rato. Oh, no. No sé si en un rato. 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 No sé si en la que son los delitos. de mis directos no sé si esas cosas pero por si acaso en serio yo es que no puedo ver es que estoy en consola y no puedo ver chat en serio se están peleando vale, pues para los nuevos que vengan esto es para mantener mi servidor activo porque últimamente como hay poca gente está muy callado este también es de Xbox, como yo ya me estaba asustando porque había alguno que me estaba siguiendo sheriff, soy sheriff soy sheriff vamos a ver quién es vea usted ¿por qué es usted esta pieza? no soy yo, no soy yo vea usted, no se muevan que no soy yo yo soy el sheriff ¿por qué está oyendo el osito? que no soy yo yo soy el sheriff ostras, es ella ay eres tú eres tú en serio y se sienta y se sienta las últimas partiditas dos más lo dejaré por aquí vale, aquí hay otra persona vale hay que tener cuidado no puedo ir por aquí a ver a ver aquí no me fío de nadie en este juego no robo yo vengo para acá y este que ha separado acá hay una escondido bueno, a ver a ver no me ha visto no me ha visto no me ha visto no me ha visto podemos ganar podemos ganar oye puede ser no me ha visto una última partidita ya el próximo voy a hacer ya otro videito para otra plataforma para vueltas mañana la gom como no vamos con la última en ganaste y yo también creo o tú eras la asesina no sé, no me acuerdo ah, vale, vale, vale entonces hemos ganado vale, soy inocente otra vez no sé, no sé, no sé uy, un cine sí, 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 un cine, mire vamos a ver una película vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale, victoria bueno pues por aquí lo voy a dejar a ver si carga bueno a ver me voy a poner un poquito más para acá bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo o directo nos vemos adiós y gracias por seguirme los nuevos los nuevos bienvenidos y nos vemos en el próximo vídeo directo adiós y muchas gracias adiós